Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 A pesar de que la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana ya fue liberada, por el momento no habrá clases hasta que se haga un llamado oficial, esto con el fin de evitar algún enfrentamiento. Para hacer un llamado a los jóvenes estudiantes, a los padres de familia, a las autoridades universitarias, que no permitan que los muchachos se acerquen a instalaciones universitarias hasta que no sean comunicados oficialmente, porque debemos estar alertas a un enfrentamiento. Comentó que a los jóvenes rechazados se les ha ofrecido como alternativa ingresar en el próximo semestre a una extensión de la Facultad de Medicina o a la Licenciatura en Nutrición que se gestionará para los nuevos campos del interior del Estado. Tramitar una extensión de la Facultad de Medicina en uno de los campos nuevos. Ofertar la Licenciatura en Nutrición como un programa educativo nuevo ligado a la Facultad de Medicina doctor Ignacio Chávez. Dijo que en el mes de septiembre se reunirá con la subsecretaria del nivel medio y superior para iniciar con los trámites de la extensión de la Facultad de Medicina. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Como parte de los festejos del Bicentenario, aproximadamente 500 ciclistas michoacanos se unieron al paseo ciclista que se realizó a nivel nacional. Porque calculábamos unas 500 personas y esto va a rebasar de 500 a 1000 gentes porque se van a ir integrando durante todo el trayecto del recorrido. Familias completas participaron en este paseo. Me parece muy bien a nivel nacional o a la que se lo hicieran más frecuente porque en vez de eso ya ve como hay de drogas y todo, es una forma de atraer a la gente, a la juventud, sobre todo yo traigo a mis hijos y eso me parece muy bien. Qué bueno que lo sigan haciendo y que frecuentemente se haga más. Los ciclistas avanzaron por el libramiento de Morelia con un recorrido total de 25 kilómetros. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Durante diversos recorridos realizados en distintos municipios de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 21 zona militar destruyó 32 plantillos de marihuana en 26.750 metros cuadrados. Los elementos militares también aseguraron 36 armas largas, entre las que destacan una conocida como cuerno de chivo y dos carabinas calibre 30-30. 17 armas cortas, entre las que destaca una calibre 38 Super y una calibre 9 milímetros. Así como 25 cargadores, 784 cartuchos, 40 gramos de cocaína, 10 gramos de cristal, 3 mil 877 kilogramos de marihuana y cuatro vehículos. Todo lo asegurado ya se encuentra con las autoridades correspondientes. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Prácticamente Saldo Blanco dejó el paso del huracán Frank por Michoacán. Las únicas afectaciones se registraron a palapas y en ramadas de las costas michoacanas, sin que ello provocara movilizaciones por elementos de protección civil. En Lázaro Cárdenas, el paso de Frank solo causó alto oleaje y el cierre del puerto a la navegación como medida de seguridad. Por el momento, Protección Civil solo está en alerta por la temporada de lluvias, ya que el huracán Frank ya no toca tierra michoacana. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Habitantes de Angangueo, Michoacán, aseguran que a seis meses de ocurrida la tragedia de su comunidad, no han recibido apoyo como se los prometieron. De lo que nos dijeron, a nosotros no tenemos ningún apoyo. Aseguran que la construcción de las casas para los damnificados ha quedado solo en la primera piedra. Sí ha habido muy poco apoyo, sí, de los damnificados, de las personas que están damnificadas, pues no se les ha apoyado lo que se comentaba que se iban a poner sus casas. El presidente municipal de Angangueo asegura que los trabajos de construcción de las casas se vieron obstruidas por papeleo, pero que desde el día de hoy seguirá su construcción. Comentó que los primeros trabajos de desasolve de ríos ya fueron terminados y que prosigue la segunda etapa de reconstrucción y del encauzamiento, que será con un canal con muros de protección. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Durante cuatro días, cientos de michoacanos de diversos municipios de Michoacán fueron operados de cataratas gratis en el Hospital General Dr. Miguel Silva. Nosotros hacíamos quesadillas en el comal caliente y siento que de ahí fue donde me empecé a sentir que me pegaba como aire, me daba mucha comezón cuando empecé y ahí empecé ya, empecé a ver nublado, nublado, nublado de a tiro y no, no pues no, no se me quitó. En un esfuerzo conjunto entre la sociedad civil, el gobierno estatal y el ayuntamiento moreliano, fueron operadas 300 personas de escasos recursos dentro del programa Del Amor Nace la Vista. El ayuntamiento de Morelia participa dándoles el albergue de estas personas que vienen del interior por los días que dura su revisión, la operación y el día de recuperación que se sugiere. Con esta ya son cinco las jornadas de cirugías de cataratas en la que también fueron operados niños por problemas congénitos en la vista. La inversión total fue de más de tres millones de pesos. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV. El caso de los cuatro atletas mexicanos que dieron positivo al doping en los Juegos Centroamericanos, Bernardo de la Garza Herrera, director general de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, dijo que es un caso de ingenuidad en el consumo de suplementos alimenticios. Yo lo que no puedo dejar de resaltar tampoco es que no se trata de atletas tramposos, sino que se trata de errores, yo lo he llamado ingenuidad, de los atletas descuido, exceso de confianza en sus doctores y entrenadores, que fue lo que provocó esta situación. Dijo que esto debe servir de ejemplo para que todos los atletas mexicanos sean más cuidadosos en el consumo de cualquier sustancia y recomendó buscar asesoría ante instancias como la CONADE. Yo espero que esto abra los ojos de los atletas mexicanos para que sean más cuidadosos en cuanto a los consumos de los suplementos, complementos y medicamentos que toman, para que antes de consumir cualquier sustancia acudan con un doctor de la CONADE. El funcionario acudió a Morelia a la inauguración de la tercera sesión ordinaria del Comité Directivo del Consejo Nacional del Deporte 2010, con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Con un bando solemne por las principales calles del centro de Morelia, iniciaron los festejos por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. En el recorrido se colocó oficialmente el Programa de Actividades Patrias 2010, que contempla 121 actividades entre cívicas, culturales y deportivas. El bando solemne fue encabezado por el gobernador Leónel Godoy Rangel y el alcalde Fausto Vallejo Figueroa, al que asistieron funcionarios estatales y municipales. Los programas se colocaron en Palacio Municipal, el Antiguo Palacio del Supremo Tribunal de Justicia, el Congreso del Estado, Palacio de Gobierno y el Colegio San Nicolás. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV. Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Quasar TV. ¡Gracias!